Saludos, aquí estamos un jueves más preparándolo todo para compartir con todos ustedes una hora y media de televisión local, de televisión de cercanía. Vamos a analizar distintas noticias que han tenido lugar durante estos últimos días aquí en la isla de Tenerife. Saben ustedes que la tertulia de Canal 10 cada jueves analiza distintos asuntos. Bueno, antes de comenzar, que ya está casi todo preparado y de sentar aquí a nuestros contertulios, les contamos que durante estos días Canal 10 Televisión ha estado emitiendo un programa especial titulado Expediente Islas. Un programa en el que ordenamos y desgranamos datos acerca del caso Islas Airways y de la figura de Miguel Concepción como empresario y como presidente del club deportivo Tenerife. Por lo tanto, han de ser librados los pagos a nuestro favor. Pero lo que no se puede es esto, alargarlo eternamente en el tiempo sin financiar la parte que le corresponde al gobierno de España y dejar morir a la compañía. Que no sea actuado desde la responsabilidad y la prudencia que se le supone a un presidente de una comunidad autónoma. Que tú le alquiles a tu propia fundación por 280.000 euros el suelo de la ciudad deportiva de Geneto, por la que recibe subvenciones. Tenemos que decirles que estamos trabajando en la segunda edición, en el segundo capítulo de este expediente Islas. Y que además, al estar trabajando en estos asuntos, hemos ido tirando de distintos hilos. Y nos hemos encontrado algunas cosas en el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte. En este próximo capítulo de Expediente Islas les vamos a hacer un resumen y un repaso al quién es quién en la vida de Miguel Concepción y de sus relaciones económicas, sentimentales y políticas. En Tacoronte, la semana que viene, hablaremos de Bloco del Valle. Ahí lo dejamos, Bloco del Valle. Será importantísimo la próxima semana aquí en Canal 10 Televisión, en la tertulia de Canal 10. Asunto aparte, les contamos que estamos en las instalaciones de Xanadu, centro hípico y de ocio. Y que comienza ya la tertulia de Canal 10 Televisión. Aquí está todo nuestro equipo. Quédense con nosotros. ¡Gracias! Valentín Correa, de Nueva Canaria. Bienvenido a la tertulia de Canal 10 Televisión. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de volver a estar aquí acompañándoles en esta tertulia tan amable. Es un honor siempre contar con tus opiniones. Gracias, Valentín, por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, estrenamos con Tertulio en esta segunda temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Es un rostro y una voz muy conocida por todos ustedes que seguro que van a reconocerlo en cuanto hable o lo pinchen. José Manuel Piti, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a la tertulia. Bien hallado, querido Eduardo. Es un placer estar aquí. Debutar en Canal 10 porque en televisión lo hice en los tiempos de la prehistoria. Tenía compañeros francés, Tutankamón. Pero hoy vuelvo al medio. Felizmente y te agradezco mucho la invitación. Bueno, en el ente público ustedes todos recordarán la luchada. Que luego te voy a preguntar por una iniciativa que has tenido recientemente. Que yo creo que es de destacar con esto del deporte vernáculo. Porque va a tener que volver de alguna manera. Bueno, hablaremos más adelante sobre esto. Que tenemos una hora y media por delante. Y a mi lado, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, tengo a Luisi Castro del Partido Popular. Luisi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, mi niña. Bien hallada. Y oye, pues darle la bienvenida también al novato, Piti. El novato en este programa. Pero entre tertulia y ahí no la reparto. Tenga cuidado, no. Luisi, me extraña verte en la izquierda. Sí, bueno. Hay que hacer las de centro. Aunque ya lo que es izquierda, lo que es derecha. Está confundido, Luisi. Sí, sí, bueno, bueno. Podríamos hablar de esto que... Que cambia de escenario. Porque, Piti, cuando viene, tienen un escenario diferente, un escenario diferente en estas maravillosas instalaciones. De Xanadu. Oiga, por supuesto, eh. Viva Xanadu. Vengan aquí a mandarse lo que quieran. Con todas las medidas de seguridad. Se pueden dar un paseíto a caballo. Pueden hacer un montón de cosas aquí en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu. En Uroteanda Baja, Arona. Bueno, comenzamos, chicos. ¿Qué les parece? Esta semana es noticia la inmigración en Canarias. Hemos tenido la visita del ministro del Ramo, que además ha metido una espantada, ¿verdad? Ha puesto de acuerdo a todos los partidos políticos de este archipiélago. Incluso desde el Partido Socialista se ha criticado toda esta actuación. Se ponen de acuerdo, además, distintos partidos políticos en solicitar que el archipiélago no se convierta en un tapón. Y que todas estas personas que vienen aquí en busca de una vida mejor puedan proseguir su camino hacia el resto de Europa. Veíamos al alcalde de Santa Cruz, hemos visto a distintos dirigentes en el archipiélago pronunciarse sobre todo esto. Comienzo por mi derecha, a la izquierda de ustedes, Valentín. Además, Nueva Canarias ha estado exigiendo también sobre este asunto cosas, ¿verdad? Sí, a ver, estamos viviendo una nueva oleada con el tema de las migraciones y es un auténtico drama. Bueno, nosotros decíamos abiertamente que Canarias no se puede convertir en una cárcel para migrantes. Y la respuesta del ministerio y, como bien nombrabas, la visita del ministro ha dejado mucho que desear. Tanto que su propio compañero de filas y presidente del Cabildo de Fuerteventura ha pedido su dimisión pública. Porque, según él mismo argumentaba y comentaba en prensa, fue muy poco, fue una visita muy poco razonable y en términos institucionales muy poco correcta. Incluso argumentando cuestiones impropias de un ministro, abandonar una reunión que mantenía institucional. No olvidemos que no era una reunión de amigos, era una reunión institucional. No puso en su agenda algo que sería lo más razonable, que es visitar a ONGs y a colectivos no gubernamentales que están haciendo una enorme e inmensa labor de acogida. Y, bueno, dio la espantada por respuesta y, obviamente, el sentido común ha imperado, que es lo que tiene que imperar aquí y ha puesto de acuerdo a todas las organizaciones políticas, reclamándole al Estado una acción mucho más contundente y mucho más efectiva. Canarias no se puede convertir en una cárcel de migrantes. La migración es una auténtica desgracia, es un auténtico drama humano. No olvidemos que ahí hay seres humanos que están perdiendo la vida intentando cruzar un mar. Y Canarias no se puede convertir en, desgraciadamente, está siendo quien recibe ahora mismo, en treinta y pico horas, ha llegado a recibir más de mil inmigrantes. Y no se puede convertir, por el hecho de ser el punto más cercano y el de llegada, y quedarse absolutamente aislada con la gestión de este drama. Esperemos que el Estado tome medidas. No es la primera vez que el Estado español mira con un poco de perfil esta situación en Canarias. No es la primera vez. Ya se ha tenido que, en alguna u otra ocasión, tomar medidas drásticas en este tema. Y hay que exigir la máxima diligencia y la máxima responsabilidad y compromiso del Estado español con Canarias en este tema. ¿Piti? Sí, nosotros invitamos al ministro Escribá desde hace unos meses a que visitara esta comunidad, a ir a cuenta de sus competencias en el gabinete de Pedro Sánchez. En su momento contestó con un principio de espantada y dijo que tenía la agenda muy apretada y que él no podía estar aquí. Esto tiene precedentes en la historia. Con Pedro Sánchez de presidente, veraneando, tomando el sol y paseando a su perrita en Lanzarote, Fernando Clavijo, cuando era presidente, le pidió al dirigente del PSOE que le atendiera 10 minutos porque ya empezaba a resurgir el problema de la inmigración que lo padecimos de manera considerable en 2008. En la primera década del milenio. Escribá finalmente se hizo un hueco en su agenda pero contra todo pronóstico no nos visitó. Como buen colono, como buen colono, nos invadió. Vino, tuvo un enfrentamiento con el presidente del cabildo insular de Gran Canarias, medio Ángel Víctor Torres, siempre haciendo de conciliador, de hombre bueno. Fue a Fertaventura, enfrentó y espantó al presidente del cabildo, Blas Acosta, que es de su propio partido, porque éste le reclamaba que se reuniera en una reunión sectorial con todas las ONG. El ministro dio una espantada, se levantó de la mesa y se marchó. Creo que esta tierra merece más respeto. No sólo de Escribá, también de aquel presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que con una falta de respeto gravísima a su compañero Blas Acosta, hizo una valoración muy positiva de la visita del colono Escribá, que es el colmo de los colmos. Escribá aprovechó, además, ya culminando su deslealtad, que parece vocacional, desfiando los balones al ministro del Interior, Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Roble. Margarita Roble. Me pregunto también cómo es posible que en febrero se haya desactivado el Consejo de Gobierno para asunto de la inmigración y que no se haya reactivado. Este problema, el problema de la inmigración, no está en la agenda del presidente del gobierno de España, ni de su gabinete, incluyendo, obviamente, a Pablo Iglesias. Esto no es una novedad. El presidente Sánchez, Ningunea Canarias, vulnera el REF y el Estatuto de Autonomía y tantas disposiciones y tantos compromisos como ha adquirido con esta tierra. Luis, si te veo a sentir... Sí, 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 porque estoy de acuerdo con mis compañeros, pero a mí ya lo que más me cabrea del gobierno de España, y no el de ahora, sino el de todos los tiempos, oye, ¿dónde están esa vigilancia? Que vienen esos cayucos, que no vienen solos, que ya se nota que hay más feas por medio, porque no vienen con un motor y una... Oye, que nos llegaron también al puertito de Weimar. Y a los cristianos recientemente. Y desgraciadamente son los que están... ¿Parten desde las costas de África o llegan aquí a través de embarcaciones nodriza, digamos? Ah, pues, ¿y dónde está el MIR, el... El CIBE, ¿eh? El CIBE, el CIBE. ¿Y dónde está la antena en el monte de Anaga para todo esto, no? Hombre, y tú dices, oye, y siguen llegando, y siguen llegando, y hay que poner una solución, pero no de ahora, de hace muchísimos años, y oye, yo creo que ella, el presidente de... Oye, chapó por Blas, porque yo le voy a dar el aguacate, porque, oye, es de su propia formación política, y ha defendido, y está defendiendo, pues, su isla y Canarias, y el grave problema, porque lo sufrimos nosotros y los gobernantes que les toca, pues, recibir a todos estos inmigrantes, y, claro, mira, pues están llenando, desgraciadamente, algunos hoteles porque hay que atenderlos, pero yo creo que ya es un problema que el gobierno de Canarias se tiene ya que plantar con el Estado y decir, oye, esto no puede ser así. Porque, al final, los CIES tampoco son la solución, los CIES son peores que cárceles. Eso sí que es un trato denigrante, y yo creo que va en contra de todos los derechos humanos. Y, precisamente, lo que se reclama es eso, que no se retenga a esas personas, a todas estas personas, en el archipiélago, porque es que aquí sí que no tienen futuro, ¿no? En el mejor de los casos... Y quien los mantiene de estar aquí, y con perdón, que de donde vienen es tan peor, pero yo creo que ahí también la Unión Europea, Nación Obieta, que tienen que poner ahí un... Sí, pero en la Unión Europea nos tendría que defender el gobierno de España, y en Canarias, ante este problema, nos debería defender el gobierno de Canarias y el Partido Socialista y Ángel Víctor Torres, pero no solo no lo hacen, sino que valoran positivamente esas espantadas a sus propios compañeros. Las ONG calculan que durante estos últimos 12 meses se han podido producir entre 800 y 1000 muertes en la travesía. Decía Valentín que vienen a cárceles, y efectivamente es así, porque están completamente desatendidos, están atendidos en unas condiciones absolutamente infrahumanas, pero es que muchos no llegan, muchos mueren. Y eso sí que es un drama. Y somos cómplices de esa forma. Y yo espero que nos seguiremos hablando, porque pasarán los años y venga otra vez con el mismo problema. Claro, y esto empieza a despertar también ánimos y razonamientos, que yo creo que no son propios de nosotros, pero se caldean los ánimos. Claro, esto alimenta discursos y alimenta posicionamientos que no son propios de una sociedad desarrollada y avanzada, como entendemos que tiene que ser la nuestra. Y lo es. Estamos en un marco, en un contexto europeo, y entonces quiero elevar también un poco la responsabilidad. O sea, esto también es un asunto de exteriores. Esto es un asunto que compete a exteriores, no solo del Estado, sino de la Unión Europea. O sea, esta gente viene por una zona geográfica del norte de África, pero esto afecta a la Unión Europea y afecta a las relaciones exteriores que hay con Marruecos, que hay con Mauritania, porque son la zona de salida, pero esa gente no viene toda... O sea, no son todos marroquíos, no son mauritanos y son argelinos. Son centroafricanos que van a campamentos base, que son como estaciones de servicio de parada, para salir desde ahí hacia Europa. Pagando fortuna. Exacto. Y eso está organizado con mafias que se conocen, o que se deben de conocer, por los gobiernos europeos. Entonces, esto es un asunto también de exteriores, y hay que reclamarles que las políticas exteriores y las relaciones bilaterales con el norte de África se tienen que fortalecer. Yo diría endurecer o fortalecer. Y las estrategias, los que están ahí deben de saberlas, y si no las saben, que vengan otros y las apliquen. Y fuera de lo de la inmigración, como acabamos de hablar del Reino de Marruecos, pescadores canarios estos días están denunciando que en sus mapas de navegación, Canarias está apareciendo dentro de aguas territoriales marroquíes. Aquí estamos teniendo un problema del que no nos estamos dando cuenta. Una línea azul, ¿no? En realidad no hay política exterior. No la hay. Si acaso se hace algún esfuerzo y se manda Zapatero a negociar a Venezuela entre los asesinos que están en el poder y los representantes de la gente, de las familias que sufren falta de medicación, falta de alimentación, etc. Pobre Venezuela con lo que representa. Venezuela está teniendo recortes de petróleo en este momento. Sí, me permitirán la ironía. La política exterior del gobierno de España está concentrada exclusivamente en Cataluña. ¿Es Cataluña otro país, entonces? No, yo creo que no es otro país. Pero para ellos sí, puesto que convocan una mesa bilateral en plena pandemia y además nombran un intermediario internacional. Desde ese momento tú estás dando legitimidad a unos señores que no representan al todo de la sociedad catalana. Cataluña no se ha manifestado contundentemente y antes al contrario. Ahí se produjo una decisión unilateral disparatada, desquiciada, con la colaboración y el asentimiento del gobierno de Pedro Sánchez, que ahora los tiene de socios para los presupuestos. Yo también quiero puntualizar, vamos a destacar algo también positivo de todo esto, que es el esfuerzo en esta soledad de la que estamos hablando, del gobierno de Canarias y de los cabidos insulares, de todos los cabidos insulares y de muchos ayuntamientos, independientemente del color político por el cual están gobernados. Están haciendo un esfuerzo titánico de mano de estas organizaciones no gubernamentales, de Cruz Roja, para atender y dar la mayor dignidad posible a estos migrantes que vienen jugándose la vida. Quiero destacar eso y quiero destacar la soledad en la que lo están haciendo sin el amparo del Estado, con un ministro que, volvemos a repetir, da una espantada por respuesta. Esperemos que cambie la situación porque si no mal vamos. Pero quiero destacar eso también porque es verdad que detrás de esto también hay buenas personas, buenos políticos, independientemente del color que sean, están haciendo de este drama suyo, lo están asumiendo de ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno. Y también quiero destacar eso porque yo creo que sería injusto en este debate no introducir ese elemento, porque es de justicia. Yo estoy de acuerdo. En la más absoluta soledad que Canarias históricamente ha estado sola, absolutamente sola. Hoy nos despertamos con una portada en el periódico El Día donde se pone el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, pone en cuestión derechos históricos de los canarios como la SEC, la SEC que es una institución creada para atraer inversiones y crear empleos. La Secretaría de Canarias. Y la RIC. Y la RIC. La Reserva de Inversiones Canarias. Por tanto, es verdad, soledad, estoy de acuerdo Valentín, pero soledad siempre. Estábamos absolutamente solos y la única vía que tenemos es nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, el senador Clavijo y los diputados Ana Oramas mayormente, pero Pedro Quevedo también. Sí, yo insisto en que creo que incluso nosotros no podemos sino que criticar desde nuestras responsabilidades esta... Pero yo creo que ya el gobierno de Canarias algo tiene que hacer ya o posicionarse o que no le dé el dinero que le tiene que dar al Estado en... Algo de una manera de que, oye, se acabó y sobre todo yo el mensaje que dio el presidente Rico de Cruz Roja fue muy suave las declaraciones con lo que pasó y no puede un ministro levantarse de una mesa que le están poniendo, pidiendo soluciones arriba de la mesa y yo creo... O un ministro que nos está representando a todos... Sí, efectivamente. Y que se está reuniendo con otros representantes de todos, ¿no? Yo creo que esto no hay... Es institucional, no olvidemos que ese encuentro es institucional. No es de entre colegas, ni compañeros, ni una reunión interna. Es institucional. En esa mesa no solo estaban representantes del Cabildo Socialista, estaba nuestro compañero Alejandro de Nueva Canarias que es vicepresidente del Cabildo y también vivió con mucho pesar y mucha pena esa situación y bueno, pues evidentemente ha puesto también su grano en arena en criticar esto pero evidentemente no es de recibo porque en Fuerteventura, que por proximidad siempre ha sido un recibidor muy importante de migración, están abordados. En 2012 se les cerró el CIE, están pidiendo que se abra el CIE del Matorral por lo menos para tener una medida de contención, no definitiva, no finalista, pero por lo menos que sea de ayuda a esas ONG que están ellos... Yo sé que mis compañeros y sé que todas las formaciones que están allí gobernando en esa isla están de mano de las ONG haciendo lo indecible. Sí, desbordados. Y que después, y perdón, pero me acuerdo hace poco también de ver unas declaraciones en contra del alcalde de Las Palmas porque genera después que oye, pues metes a estos inmigrantes en un colegio y después los vecinos se alteran y ya los están llamando racistas o no, es que... Hay que tener ojo con todo esto. Lo dejamos aquí de momento, vamos al primer corte de publi que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur, que nunca pierde el norte, la televisión que siempre está cerca de ti. Seguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!